Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. La madre que lo parió. Ah, perdonen chiquitines, perdónenme si no los saludé, pero es que tengo una rasquiña de la puta madre que me viene molestando desde hace un par de horas más o menos. Muy raro, ya que lo único que hice fue tomarme un vino como un ciruca, pero bueno, supongo yo que ya va a pasar. Pero a quienes no se les va a pasar la rasquiña, son a los protagonistas del video de hoy. Porque sí, señores, el pueblo ha hablado y voy a hacer un ciclo entero hablando de las películas de género de nada más ni nada menos ni nada más que de Eli Rob. Sí, el mismo enfermo que le dio nueva vida al gole junto a Rob Zombie, Alexander Aska y James Gunn. ¿Y de qué manera? Ya que si tenemos en cuenta que Rob salió de la troma, esta cuenta con el espíritu crudo y varadero de dicha empresa, pero con su toque personal. Y que sin dudas, aquí marcaría una constante en su cine, rendirle tributo a todas las películas que lo influenciaron. En este caso, llevándonos al costado más podrido del humor negro y el cine de corte camp y de infectados. Así que agarren sus bolsas para vómitos y sus pipetas, ya que hoy la cosa va de bacterias. Hoy toca hablar de Cabin Fever. Una aclaración antes de continuar. En este ciclo me voy a centrar solamente en sus películas de terror barra explotación dirigidas y escritas por Rob. Por lo que voy a dejar de lado producciones como Clown, porque ya la reseñé hace varios años, Aftershock y La casa con un reloj en sus paredes. También voy a dejar afuera películas en donde él solo actúa como Death Truth, Glorious Bastards y The Toxic Avenger 4. Ya que si bien algunas me gustan, y otras no tanto, son películas que no van al caso. Una vez dicho todo esto, comencemos. La película nos presenta a un grupo de jóvenes quienes deciden irse a una cabaña en medio del bosque por una semana. Para distenderse de la dura vida citadina. Y por distenderse me refiero a ponerla y tomar cerveza toda la semana. La cosa marchaba relativamente bien hasta que se aparece un vagabundo ante ellos. Días antes, este vagabundo fue contagiado, gracias a un perro muerto, por una extraña bacteria que se come la carne de quien la contraiga. Los jóvenes, aterrados por la situación, intentan deshacerse de este sujeto. Pero es pa' peor. Ya que este tipo literalmente desvomita sangre por todos lados. En la ropa, en la camioneta, en fin, en todos lados. Por lo que este grupito no tiene mejor idea que cagarlo bien a trompadas y quemarlo. Acto seguido, nuestro ya fritado vagabundo sale corriendo y termina muriendo en un río cercano. Eso pareciera la solución final. Estúpida, pero la solución final, a fin de cuentas. Pero solamente es el desencadenante para su desgracia. Ya que sin saberlo, terminan liberando el virus que padecía este hombre a la indetenible corriente del agua. Y uno a uno, se irán contagiando de esta bacteria. A grandes rasgos, es muy notoria la influencia que tuvo Evil Dead de Sam Raimi en el debut de L.A.R.O.A. Aunque acá reemplaza a los demonios por algo más cercano a nosotros como lo es una puta bacteria come carne. Aunque también mama mucho del humor negro de la obra de Raimi. Eso sí, hay una escena que para mí es genial en el final de la película. En donde un grupo de afroamericanos van a una de las tiendas en donde fueron nuestros protagonistas. Y todo pinta para ser una cosa, pero resulta ser otra. Ahí se las dejo picando. Pero en fin, volvamos al resto de la película. Más allá de las influencias, es una película que goza de bastante personalidad y que se hace esperar. Eso sí. Ya que si bien su inicio es por demás repulsivo y atrayente. La cinta en sí misma se va desarrollando de manera pausada para que cuando el desmadre se haga presente sea algo realmente incómodo de ver. Eso es lo que tiene esta película, es muy incómoda de ver. Y de hecho me atrevo a decir que ese es el fuerte de la misma. La incomodidad que te genera. Ya que literalmente vamos viendo como el virus actúa desde su inicio con síntomas tales como la piel rojiza, la fatiga, etc, etc, etc. Y así de a poco comerse la carne de quien la aporta. El guión de la película en resumen es simple y a su vez cumplidor. Cargado de momentos tensos y a su vez divertidos pero bien repartidos en la historia. Pero si hay algo de lo que yo puedo pecar de odioso, es que en la historia sí hay algunas cosas que de tan milagantes que son, sí te resultan medianamente graciosas. Como cuando cuentan la historia de un empleado de un boliche que fue asesinado y dejaron su cabeza dentro de una canadeta. O el momento del pendejo rubio tirando patadas a los grumli. Pero hay otros que no tienen el más mínimo sentido como el final de la película. O bueno, parte del final donde uno de los que estaban en la camaña se pasé por un hospital. Y en determinado momento veo a un tipo disfrazado de conejo. En serio. Yo me estoy cagando de risa pero en serio. O sea, no entiendo si es una referencia a los furros del resplandor o si se quedaron sin presupuesto para trajes antibacteriales y, qué sé yo, le dieron a la toro primero que tenían a la mano. Pero en fin, buscarle una explicación a este puto tramo sería perder el tiempo y gastar demasiada materia gris al pedo. Los personajes en sí son bastante básicos. Son el típico grupo de adolescentes borrachines medio calenturientos que solamente quieren fiesta y descontrol. Hasta que, obviamente, todo se da al carajo. Pero si tengo que serles sincero, al menos en esta película los protagonistas son realmente conscientes de la cagada que se mandaron. Y a su vez se los ve realmente nerviosos y a su vez aterrados por lo que les puede llegar a pasar. Tanto a nivel salubridad como también a nivel legal. Partiendo desde el hecho de que van a pedirle ayuda a una conocida del tipo que prendieron fuego. O sea, partamos de ahí. Pero conforme la cinta avanza, se van dando cuenta de que no solamente mataron a alguien, sino que también soltaron a un virus mortal. Y eso poco a poco los va consumiendo física y mentalmente. Y eso es señal de lo bien escrito del guión de Light Rock. Aunque en este caso sobra el policía fiestero, obviamente. Si bien sirve como el objeto cómico de la película, no aporta una mierda a la misma. No es más que una simple burla. Pero aún así, eso no mancha lo bien desarrollado y roto que están realmente los personajes de esta película. Como bien dije, la película se va desarrollando con bastante naturalidad. Si bien goza de un inicio asqueroso y potente, lo cierto es que no tira toda la carne al asado de una. Digamos que, como bien dije, vemos el proceso del virus durante todo el filme. O sea, cuando se implantan a alguien, cómo se hace presente y demás, y con todo y sus síntomas. Y cuando la podredumbre se hace presente gracias a los excelentes efectos especiales, solamente podemos sentir tres cosas con esta película. Miedo, asco e incomodidad. En resumidas cuentas, Cabin Fever es un muy buen ejercicio del cine sobre infectados pese a sus baches. Si bien es cierto que tiene algunos momentos bastante fumados y una banda sonora poco atractiva, la cinta se la banca por sí sola con un guión simple pero inteligente, personajes entre estúpidos y creíbles, y un buen balance entre el humor absurdo con la tensión y la paranoia que maneja esta película. Se le pueden cuestionar varias cosas hoy en día, como que quizás su sentido del humor no se amuelda a los estándares tanto actuales como de aquella época, y que quizás el iRob se pasa un poco de rosca con querer incomodar al espectador. Porque al final del día, eso es lo que busca esta película, valerse del shock value en base a mostrarnos cómo se inicia y actúa una bacteria. Pero eso es lo que hace de Cabin Fever tan shockeante como atractiva incluso vista hoy en día, y la cual terminaría siendo un más que buen precedente para algo que nos tendría preparado el iRob en sus siguientes largometrajes. Pero para ello ya habrá tiempo. De momento cuídense y traten de no tomar agua, porque el virus ya se esparció y el causante fue un simple vagabundo. ¡Ah, la concha de tu hermano! ¡Ah, siguen ahí! Bueno, chiquitines, espero que hayan disfrutado de Cabin Fever, y espero que estén preparados para los siguientes episodios de este ciclo. Aunque yo lo dudo mucho, ya que si sigo con esta rasquiña de la puta madre, Dios mío... Eh, bueno, nos volveremos a ver próximamente, cuando el baúl de los horrores se abra nuevamente. ¡La puta que me parió! Si el presente video ha sido de tu agrado, por favor te invito a que te suscribas para ver más contenido como este, y si querés que el canal siga creciendo, por favor, comparte y deja un comentario. La verdad que me ayudarías muchísimo. Desde ya, muchas gracias.